Hey que tal amigos y pues bienvenidos a otro jueves de videoblog, hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer retos parte 3, así que bueno aquí tengo mi sobrino David que me va a acompañar a hacer los retos, espero que sea de a su agrado y pues bueno vamos a comenzar, tenemos tres retos grandes e importantes que hacer que ya tenía desde ratos que no había cumplido, primer reto recomendado por FakiumMC MHD desde Argentina, dice trata de poner uvas en tu boca tanto como fueras. ¿Listo? Listo. Ok, despacio, despacio, llevo una, dos, una, tres, tres, cuatro, ocho. Cinco, tres, seis, despacio, 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 siete, Franco Kiko, ocho, nueve, 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 y ¡Gracias! 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 ¡Espero que caigan en el tembio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Estoy lleno! ¡Gracias! 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 ¡Yo también! ¡Luis! ¡Los dos ganamos! ¡Los dos ganamos! El siguiente reto es el de la cebolla que me lo ha dejado Diego Blancs y el reto consiste en tratar de comer una cebolla o a ver hasta cuánto aguanto porque realmente de comerla no creo pero vamos a ver, me gusta la cebolla pero nunca me la he comido así entera o bueno, está en mitad así que ¿listo? ¡Listo! ¡Está dulce! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pica! ¡Mmm! 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 ¡Esa está dulce! ¡Mmm! 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 Chubby Bunny, que me fue sugerido por buen Charlie, un saludo, así que bueno vamos a ver quién de los dos gana, ok? Chubby Bunny. 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 No puedo estar muy grandes, ok pues vamos a empezar de nuevo porque las otras están muy grandes y no, apenas llevaba como cuatro y no podía decirlas, entonces vamos a usar las pequeñas para que así veamos cuantas. ¡Buenas! też malo. Chabibani 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 Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Ya perdiste Bueno pues espero que hayan disfrutado de los retos aquí con David y yo Todavía tengo por ahí pendientes algunos otros retos que me han sugerido No se preocupen también los vamos a cumplir Y no se olviden que pueden seguirme retando Mandándome sus sugerencias o ideas Con el hashtag Yo estaré muy al pendiente de esos Y las sugerencias más originales Los haré de una forma muy especial También te invito a seguirme en mis redes sociales Por Facebook, Twitter e Instagram Para que podamos convivir más en esta comunidad que somos Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana con un nuevo video Ahora te vas a decir Los quiero niños aureus Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana Adiós Los queremos mucho niños a Bye Bye Ok Ok este no me va Este no voy a escupir ok Porque me encanta Sonido 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 ¡Gracias!